Inhalamos por la nariz. 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 Agradecemos a la luz que mana el sol, a la energía que brota esta tierra, por el cuerpo que nos ha dado y los dones que nos ha conferido. A todos y a cada uno de nosotros. Lo vamos a hacer todos juntos. Inhalamos por la nariz. 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 Inhalamos.